Venezolanos, queridos hermanos, les hablamos de parte del Estado. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado. Es en contra de la impunidad impuesta por este gobierno. Es en contra de la tiranía. Es en contra de la muerte de los jóvenes que luchan por su derecho legítimo. Es en contra del hambre. Es en contra de la falta de salud. Es en contra del fanatismo. Esta lucha es por la vida. Esta lucha es por la esperanza que construimos. No es la venganza. Es la justicia y la conciencia la que nos lleva a hacer el cambio. Usamos esta distinción con el color de la verdad y de Jesucristo que nos acompaña. Es por esto que hacemos un llamado a todos los venezolanos, de oriente a occidente, de norte a sur, para que nos acompañen en esta fuerza de lucha y salgamos a la calle en Caracas al fuerte Tiuna y en el interior del país, a cada base militar, para que nos reencontremos como hermanos, con nuestras fuerzas armadas nacionales. Y juntos recuperemos nuestra hermosa Venezuela. En este día estamos realizando un despliegue aéreo y terrestre con el único fin de devolver el poder al pueblo democrático y así cumplir y hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional. Es por esto que nos adherimos al artículo 305 y al artículo 333 de nuestra Carta Magna. Es nuestro deber, como funcionarios de seguridad de Estado, que desarticulemos estas bandas paramilitares para así devolver la paz al pueblo de Bolívar. Te exigimos, presidente Nicolás Maduro Moros, tu renuncia inmediata, conjunto con tu tren ministerial. Y sean convocadas de manera inmediata elecciones generales. A ti, compañero, hermano de lucha, tenemos dos opciones. Ser juzgados el día de mañana por nuestra conciencia. Tenemos dos opciones. Ser juzgados el día de mañana por nuestra conciencia y el pueblo. O a partir de hoy, librar de este gobierno corrupto a nuestra gente. Somos guerreros de Dios. Y nuestra misión es vivir al servicio del pueblo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva!